Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, en esta ocasión hablaremos de Bolivia, de Bolivia y un hecho que se repite año tras año. Bolivia nuevamente entre los tres países con menor libertad económica de Sudamérica, Chile y Perú son las regiones mejor ubicadas en la región, Venezuela y Argentina ocupan los últimos lugares. En el país, en Bolivia, la inseguridad jurídica, el no respeto a la propiedad privada, la falta de regulación en los créditos y la falta de incentivo a las exportaciones son factores negativos, factores que golpean directamente al país, a Bolivia, que golpean directamente a departamentos como Santa Cruz. En Bolivia, la posibilidad de hacer negocios, invertir, exportar, generar riqueza, se ve limitada por la sombra del apartado gubernamental y estatal, que hace que nuestro país esté entre los tres países de Sudamérica con menor libertad económica, que hace que la imagen de Bolivia se vea de esta forma. El dato se desprende del informe anual del Instituto Fraser de Canadá, que junto al Centro de Estudios Públicos Populi, perfilan una Bolivia maniatada, que logran un puntaje de apenas 6 puntos, cuando 10 es lo ideal. A pesar de todo esto ha mejorado, ha aumentado, a pesar de todo esto, y aquí hay que decirlo, los puntos de Bolivia aumentaron con relación al año pasado. Si no me equivoco, aumentó un punto. Pero lastimosamente este puntaje solo nos permite superar a países como Venezuela, que tiene 3 puntos, y Argentina, que tiene 4,77 puntos. Y quedar muy atrás de países como Chile y Perú, que tienen 7,66 puntos y 7,56 puntos respectivamente. Que a escala mundial ocupan el puesto 30 y 37, y que son países en los que existe libertad económica, libertad para el comercio. Son países donde existe propiedad privada, donde sí se incentiva la exportación e inversión extranjera. Por otro lado, quería hablar también de un país como Singapur, que por primera vez en su historia ha logrado un puntaje de 8,56, pisándole los talones a Hong Kong, que tiene 8,55, y en tercer lugar se ubica Suiza con 8,47. Singapur es el mejor ejemplo de progreso que puede tener un país. Y Singapur demuestra que nada es imposible. Si bien en el 2022 Bolivia ocupó a nivel internacional el puesto 123, y en el 2023 se encuentra en el puesto 117, como les mencionaba hace un momento su puntaje aumentó. A pesar de esto, Wilbur Broome, economista del centro de estudios Populi, precisó que esta aparente mejora se debe a la pandemia. Ya que en el mundo la presencia estatal tuvo un incremento. Y ese intervencionismo generó que los países con mayor libertad económica tengan puntos negativos, beneficiando a los países donde no hay libertad económica. El economista remarcó que más allá del lugar que ocupe Bolivia, lo que interesa es saber cómo determinadas acciones políticas hacen que un país progrese o no. Lo que interesa es saber cómo la política hace que un país genere riqueza o no. Lo que interesa es ver cómo la política busca o no el bienestar de su población, el crecimiento de su población. La libertad económica demuestra cómo los países que tienen una mayor apertura hacia el mundo, tienen una mejor calidad de vida. Tienen un crecimiento más exponencial, en pocas palabras son más desarrollados y se van desarrollando año tras año cada vez más. Tienen mejores ingresos y por ende ofrecen una mejor condición de vida a sus ciudadanos, a su población, a la gente de a pie. Todo esto por supuesto relacionado con países que tienen un mayor control de su actividad económica. A su vez, el informe del Instituto Fraser subraya que la libertad económica afecta a los incentivos, al esfuerzo productivo, a la eficacia en el uso de los recursos y hace notar que los historiadores económicos han argumentado que la libertad de elegir y suministrar recursos, la competencia en los negocios, el comercio con otros y la seguridad de los derechos de propiedad son ingredientes centrales para el progreso económico, para el crecimiento económico de un país. Los datos demuestran que existe una relación positiva entre el PIB y la libertad económica, el PIB per cápita más específicamente. En los países donde existe una mayor libertad económica, por ende, existe un PIB per cápita más alto. La tasa de pobreza también es un indicador esencial y es una variable relevante a la hora de relacionar la libertad económica con las clases sociales que existen en un país, cuando existe libertad económica en un país. Pero a ver, son varias las variables, valga la redundancia, que se analizan a la hora de otorgar un puntaje a una nación. Entre los factores más importantes a analizar tenemos el tamaño de gobierno, el sistema legal y derechos de propiedad en un país. Una moneda sana es fundamental a la hora de ver si un país tiene libertad económica o no. Luego también está la libertad para comercializar internacionalmente, para mí uno de los factores más importantes de la lista. Luego también tenemos a la regulación de crédito, trabajo y negocios, que son fundamentales a la hora de comercializar internacionalmente o de adquirir inversión extranjera. Y así es como nosotros podemos notar que el sistema legal y el derecho a la propiedad son los factores que más flaquean en Bolivia, vulnerados sobre todo por la gran corrupción que existe dentro del país. Y un claro ejemplo de esto es cómo la propiedad privada no se respeta. Cómo en Bolivia, a estas alturas del siglo XXI, siguen existiendo avasalladores, avasallamientos. Siguen existiendo avasallamientos de tierras productivas, tierras que se podrían industrializar. Y esto ocurre con mayor frecuencia y ocurre por grupos políticos, por grupos, hay que decirlo, afines al MAS, el partido que gobierna Bolivia. Y la justicia no hace absolutamente nada para evitar estos abusos. Otra señal muy importante y la cual ha crecido en vez de bajar es la inversión privada. Por suerte y gracias a Dios, Santa Cruz ha impulsado enormemente este factor y ha impulsado la inversión privada. A pesar de todo, a pesar de tener un gobierno como el que tiene Bolivia, a pesar de los abusos, a pesar de la injusticia, los inversores confían en Santa Cruz. Los inversores internacionales apuestan por Santa Cruz. Los inversores privados cada vez crecen más en Santa Cruz. Y claro, también hay que decirlo, también crecen más en departamentos como Cochabamba, que está impulsando en demasía la tecnología, la programación, la innovación tecnológica. Todos estos aspectos son determinantes a la hora de analizar un país y otorgarle un puntaje. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto de la libertad económica en Bolivia? ¿Existe o no existe? ¿Qué tan real es este análisis realizado por esta empresa canadiense? ¿Crees que no existe libertad económica en Bolivia? ¿Crees que no existe derecho a la propiedad en Bolivia? ¿Crees que no se impulsa el comercio internacional en Bolivia? ¿Crees que las políticas de gobierno no son las adecuadas para impulsar todos estos factores? ¿Cómo es que países como Perú y Chile cuentan con tanta libertad económica? ¿Cómo es que su libertad económica cada año crece más? ¿Esto se ve reflejado en la calidad de vida de sus habitantes? Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Dale un like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.